Estudia Ingeniería en Infraestructura Tecnológica en DuocoC y se parte de los profesionales más demandados del mercado. Diseña e implementa plataformas cloud seguras y escalables, impulsando la transformación digital. Domina la ciberseguridad defendiendo sistemas contra amenazas digitales emergentes. Crea soluciones tecnológicas transformadoras e innovadoras. Podrás trabajar en empresas líderes de la industria cloud o en empresas de cualquier tamaño. Prepárate para la era de las plataformas digitales. Tu futuro comienza hoy en la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de DuocoC.